Hola, hola, chavales, ¿qué tal? Aquí estamos en el nuevo capítulo, bueno, en el segundo capítulo de Fallout 3, en el Fallout 3, y bueno, aquí acabo de encontrarme a una chiquita, y bueno, vamos a desnudarnos porque me ha pedido sexo, oh, sí, nena, mira qué cuchillo tengo para ti, ya se está tocando, tío, ven, 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 oh, venga, venga, venga. Nena, me estás poniendo, abre la pata, abre la pata, abre la pata, oh, sí, abre la otra pata, abre la que, abre la pata, nena, oh, nena, abre la pata, así, ven más a por de la cama, ven, 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 buah, 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 ahí, 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 ven pa' acá, eh, chavales, no os penséis mal, es que, por fin, ayer, no os habéis visto el capítulo de Fallout, nena, no te toques, está tocando un chochillo, así, venga, ponte, así, con la mano estiradita pa' allá, pon el culito pompita, pon el culito pompita, ven aquí, nena, ¿qué te he dicho de la pierna? Bueno, chicos, os cuento, ayer habéis visto el capítulo, no quiere hacer el amol, el amol, pero hay mil peces en el lío, en el lío hay mil peces, como dice Omega, ángel cheese, ven chaval, pues queréis, ven, ven si sim, ven, 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 con el culito dos, ven, ven man, ven, 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 ven besas, ven, ven, ven como bien. Adiós, ven, 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 en sus给елей, ven, ven, ven. hija de 20 años van a estar comiendo conmigo toda esa comida para mí vamos a la mesa a buscar otro a otra víctima vamos a ver si me podemos encontrar aquí otra que quiero pedir servicios de estos choc chocona tienes el prostituto madre que música hola hola vámonos a la otra casita que también me han contratado con los servicios a saco paco vamos a ver va a quien hay nadie ah era esta casa hola hay alguien por aquí si soy el gigolo madre ¿qué haces? ¿qué haces? Dios estos han hecho el amor mutuamente y se han matado a ver puta ven aquí madre tú que se están haciendo el 69 ahí a ver nena a ver la pierna que ahora te voy a dar yo sexo ven ven pa'ca ven pa'ca ven pa'ca que estaba el conejillo ven ven pa'ca levántate que te le te quiere levantar te quiere levantar ponte la cama hostia que ese será ese era el hombre a ver tú eres la mujer si tú eres la mujer levántate que te le va no te quiere levantar ponte la con el suelo oh si nena vámonos encima de la mesa a lo guarro ven aquí abre las piernas espérate venga grita más venga si abre la pierna por ahí madre mía así 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 oh no 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 oh 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 a ver a ver córrete 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 hombre córrete a ver madre mía ultra correcciones bueno chavales espero que os haya gustado este capítulo muy corto de ya por fin ha hecho el amor con la gente de por aquí bueno hoy llevo jugando siete horas al juego me lo estoy pasando para vosotros estoy avanzado más o menos vamos a ir al carrito abajo y yo voy a decir carrito no te vayas por favor y bueno pues hasta aquí con todos vosotros muchísimas gracias chavales siempre votar en positivo y más hasta la próxima